Ahora vamos a la parte 2, la práctica consistente marca la diferencia, esto no lo puedo explicar de otra forma, el título te lo está diciendo absolutamente todo, yo siempre les digo, yo les enseño técnicas, les enseño cómo hacer las cosas, pero si ustedes no tienen constancia en la práctica, o sea, dibujar solamente algo el sábado, media horita, no va a ayudar mucho eso, porque uno necesita hacerlo constantemente, si no se va olvidando, el cuerpo es como que tiene memoria, más allá de nuestra mente, y eso se va a ir perdiendo, entonces tratemos de todos los días, aunque sea estamos en algún lugar esperando, sacamos nuestra libretita y nos ponemos un cuaderno, cualquier cosa y nos ponemos a dibujar, no importa si nos sale bien o mal, lo intentamos y lo hacemos, van a ver que es como andar en la bicicleta, de tanto hacerlo, te van a dejar de caer.